Animales increíbles, supervivencia en condiciones extremas. Los pingüinos emperador son reconocidos por su notable capacidad de sobrevivir en las condiciones más extremas de la Antártida. Con temperaturas que pueden descender hasta menos 60 grados Celsius, estos animales han desarrollado adaptaciones fascinantes para resistir el frío, incluyendo una capa de grasa aislante y la habilidad de formar grupos de calefacción comunitarios. Los camellos del desierto, por otro lado, tienen que enfrentar un clima completamente diferente. Estos animales están preparados para soportar las temperaturas extremas del desierto, que pueden superar los 50 grados Celsius durante el día y descender drásticamente en la noche. Han desarrollado la capacidad de consumir grandes cantidades de agua de una sola vez y almacenarla en sus jorobas para los periodos de sequía. En el extremo norte del planeta, los osos polares han logrado adaptarse a las duras condiciones del Ártico. Son excelentes nadadores y pueden recorrer largas distancias en busca de comida. Su pelaje blanco les ayuda a camuflarse en el hielo y la nieve, y su piel negra debajo del pelaje les permite absorber y retener el calor del sol. Las ranas de madera tienen una habilidad asombrosa para congelarse y descongelarse. Durante el invierno, cuando las temperaturas caen por debajo del punto de congelación, estas ranas se congelan literalmente. Pero en lugar de morir, su corazón deja de latir y su sangre se congela, para luego revivir con la llegada de la primavera. Las profundidades marinas del Ártico albergan a los tiburones de Groenlandia, una de las especies más longevas del planeta. A pesar de las bajas temperaturas y la escasez de alimento, estos magníficos animales han evolucionado para prosperar en este entorno tan hostil. Sus cuerpos grandes y robustos, junto con su metabolismo extremadamente lento, les permiten sobrevivir en las frías aguas durante cientos de años. Una de las criaturas más resistentes en la Tierra es la cucaracha. Se ha descubierto que estos insectos pueden resistir niveles de radiación que serían letales para la mayoría de las especies. Esta increíble resistencia se debe a su exoesqueleto grueso y a su capacidad para entrar en un estado de inactividad durante largos periodos de tiempo. Los escorpiones del desierto son expertos en la supervivencia. Estos artrópodos han desarrollado una serie de adaptaciones para resistir las temperaturas extremas y la escasez de agua del desierto. Su coloración oscura les permite absorber el calor del sol durante el día, mientras que su habilidad para permanecer inmóviles durante largos periodos de tiempo les ayuda a conservar energía y agua. Las zonas más frías de América del Norte son el hogar de los majestuosos alces. Estos grandes mamíferos han evolucionado para resistir los duros inviernos y la escasez de alimento que caracterizan a estas regiones. Su grueso pelaje y su capacidad para almacenar grasa durante el verano les permite sobrevivir durante los meses más fríos. Las serpientes de cascabel son verdaderas reinas de las dunas del desierto. A pesar de las altas temperaturas y las duras condiciones, estas serpientes han desarrollado una serie de adaptaciones para sobrevivir. Su coloración arenosa les permite camuflarse entre las dunas, mientras que su veneno potente les asegura una fuente constante de alimento. Los peces de hielo son criaturas maravillosas que sobreviven en las aguas más frías del planeta. Su sangre no contiene hemoglobina, lo que les permite vivir a temperaturas extremadamente bajas sin congelarse. Estas criaturas se pueden encontrar en las frías aguas del Antártico, donde se enfrentan a desafíos de supervivencia a diario. En las oscuras y misteriosas cavernas del mundo, los cien pies de las cavernas han adaptado su vida para sobrevivir. Estos inusuales artrópodos carecen de ojos y pigmentación, lo que les permite vivir en la oscuridad total. La falta de luz solar no es un obstáculo para estas criaturas, ya que han evolucionado para depender de sus otros sentidos para navegar y buscar alimento. Los lémures de cola anillada son una especie única que ha logrado sobrevivir en el caluroso Madagascar. Estos primates tienen una dieta variada que les permite prosperar en una variedad de entornos. Su característica más distintiva, su larga cola anillada, se utiliza para la comunicación y el equilibrio, lo que les ayuda a moverse a través de los densos bosques. Los caribúes son los verdaderos nómadas del Ártico. Estos animales migratorios recorren largas distancias en busca de alimento, a menudo enfrentándose a temperaturas extremadamente bajas y a la escasez de comida. A pesar de estos desafíos, los caribúes han demostrado ser increíblemente resistentes, adaptándose a los duros inviernos y a la escasez de recursos. Los gusanos de Pompeya son una especie que desafía las nociones tradicionales de vida. Estos gusanos viven en las chimeneas hidrotermales en el fondo del mar, donde las temperaturas pueden alcanzar los 80 grados Celsius. A pesar de vivir en un ambiente tan hostil, estos gusanos han demostrado ser increíblemente resistentes, prosperando en un lugar donde la mayoría de las criaturas no podrían sobrevivir. Los cangrejos yeti, criaturas asombrosas y misteriosas, resisten en las profundidades marinas más inhóspitas. Llamados así por su apariencia blanca y peluda, estos cangrejos se encuentran en las profundidades oscuras y frías de los mares antárticos, donde sobreviven alimentándose de bacterias que prosperan en las fuentes hidrotermales submarinas. Las ratas canguro, pequeños roedores nativos de América del Norte, han logrado sobrevivir en las duras condiciones del desierto de Mojave. Han desarrollado una serie de adaptaciones físicas y de comportamiento que les permiten vivir en un ambiente carente de agua, con temperaturas extremas y una vegetación escasa. Los lagartos cornudos, con su apariencia prehistórica, se han adaptado perfectamente a la vida en el desierto. Su piel escamosa refleja el calor del sol, mientras que su capacidad para absorber agua a través de su piel les permite sobrevivir en un entorno tan árido y desolador. Los búfalos de agua son animales majestuosos que resisten en los pantanos del sudeste asiático. A pesar de su tamaño y fuerza, estos animales son extremadamente adaptables, siendo capaces de sobrevivir tanto en las tierras húmedas de los pantanos como en las zonas montañosas y boscosas. Por último, en las regiones más calurosas del mundo, encontramos a las abejas del Sahara. Estos insectos han desarrollado la capacidad de soportar las temperaturas más altas del mundo, volando a pleno sol cuando la mayoría de los insectos permanecen inactivos. Su resistencia al calor es un testimonio de la increíble adaptabilidad de la vida en la Tierra.